Mensaje para hoy, jueves de la segunda semana de Pascua. Hoy vamos a subrayar mucho mi relación con el resucitado. Qué importante es que el cristiano mantenga todos los días, porque eso es lo que me hace cristiano, mantenerme todos los días en relación con Cristo y con Cristo resucitado. Porque así voy forjando en mí esa verdad, verdad fiel a la verdad de Cristo. Cristo tiene que ser mi verdad y no tengo que comprometer esta verdad por querer quedar bien con nadie de este mundo. Hoy nos sale al encuentro un San Estanislao. Muy interesante, porque él fue asesinado por el rey Boleslao. Era un obispo Estanislao. Y como ese rey contradecía constantemente, se tenía por católico, y contradecía constantemente con sus mandatos, con su forma de ser y con su forma de gobernar la verdad de Cristo, que lo excomulgó y el rey lo mató. Pero aquí es donde está precisamente la valentía del verdadero cristiano. Hoy que tantas mentiras y tantas leyes y ideologías hay por el mundo que contradicen nuestra verdad de Cristo, y hoy San Pedro dice en la primera lectura, hay que obedecer antes a Dios que a los hombres. Hay que obedecer antes a Dios que a los hombres.